Saludos exploradores de misterios y parábolas bíblicas. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante y misterioso. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Estos jinetes, descritos en el libro de apocalipsis, nos ofrecen una visión apocalíptica de eventos que cambiarán el curso de la historia. Pero antes de sumergirnos en las profecías, echemos un vistazo al contexto bíblico. Estamos en el libro de apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 al 8, donde el apóstol Juan tiene una visión impactante de estos cuatro jinetes. Ahora, desglosemos la simbología de los cuatro jinetes. 1. El primer jinete, conquista, representa la conquista y la expansión, a menudo asociada con la guerra y la búsqueda de poder. 2. El segundo jinete, guerra. Este jinete lleva una espada y simboliza conflictos y guerras que asolan la tierra. 3. El tercer jinete, hambre. Con una balanza en la mano, representa la escasez y el hambre que sigue a menudo a la guerra. 4. El cuarto jinete, muerte. Acompañado por Hades, este jinete simboliza la muerte y las plagas que siguen a los otros tres jinetes. Ahora, conectemos estas profecías con el mundo actual. ¿Vemos reflejos de estos jinetes en los eventos contemporáneos? ¿Cómo podemos interpretar estas señales en nuestros tiempos? Es el momento de reflexionar sobre la importancia de estas profecías en nuestras vidas. ¿Cómo nos instan a la reflexión y la preparación espiritual? Gracias por unirte a esta exploración de los cuatro jinetes del apocalipsis. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos que también buscan comprender las profecías bíblicas. Hasta la próxima deseándote discernimiento en tu viaje espiritual. Que la paz de Dios esté contigo.